Android. Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por Android Incorporated, empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, compró. Android fue presentado en 2007 junto a la fundación del Open & Z Allianz, un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones, para avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos móviles. El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008. Los dispositivos de Android venden más que las ventas combinadas de Windows Phone e iOS. El éxito del sistema operativo, se ha convertido en objeto, de litigios sobre patentes en el marco, de las llamadas guerras de patentes, entre las empresas de teléfonos inteligentes. Según los documentos secretos filtrados, en 2013 y 2014, el sistema operativo, es uno de los objetivos, de las agencias de inteligencia internacionales. Android es el sistema operativo más usado en España con una cuota de mercado del 92,2% de todos los teléfonos inteligentes. La versión básica de Android, es conocida como, Android Open Source Project, AOSP. Arquitectura. Los componentes principales, del sistema operativo de Android, cada sección se describe en detalle. Aplicaciones. Las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las aplicaciones, están escritas en lenguaje de programación Java. Marco de trabajo de aplicaciones. Los desarrolladores, tienen acceso completo a los mismos API del entorno de trabajo usados por las aplicaciones base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de componentes. Cualquier aplicación puede publicar sus capacidades, y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades, sujeto a reglas de seguridad del framework. Este mismo mecanismo permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. Bibliotecas. Android incluye un conjunto de bibliotecas de C barras E usadas por varios componentes del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de Android. Algunas son. Systems Library, Implementación Bibliotecas E estándar, Bibliotecas de Medios, Bibliotecas de Gráficos, 3D y Sklite, entre otras. Runtime de Android. Android incluye un set de bibliotecas base que proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente. Dalvik ejecutaba hasta la versión 5.0 archivos en el formato de ejecutable Dalvik.dex, el cual está optimizado para memoria mínima. La máquina virtual está basada en registros y correclases compiladas por el compilador de Java que han sido transformadas al formato .dex por la herramienta incluida de X. Desde la versión 5.0 utiliza el ARR, que compila totalmente al momento de instalación de la aplicación. Núcleo Linux. Android depende de Linux para los servicios base del sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software.